Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia Sleiman y soy formadora en Constelaciones Familiares. Es una disciplina que ha expandido enormemente mi conciencia y mi capacidad de comunicación. También ha facilitado la concreción de muchos de mis proyectos, me ha dado una claridad y un estado interno de mucho valor. Con lo cual, a partir del efecto que esta disciplina, esta filosofía tuvo en mi vida, desde ahí parte mi afán de compartirlo con muchas personas, con la máxima cantidad de personas que me sea posible. Esa es mi tarea. En este año 2020 inauguramos un nuevo espacio, se llama Espacio de Vivencia. Desde las Constelaciones Familiares observamos que su aplicación puede servir con una contundencia muy fuerte y muy poderosa en nuestras relaciones. Las relaciones que más nos importan, relaciones de familia, relaciones con nuestra pareja, con nuestra familia de origen, con la familia que hemos conformado, con nuestra pareja, con nuestros hijos, relaciones laborales. Muchas veces creemos que todo el trabajo que hicimos antes para comprender, para facilitar, para suavizar nuestro carácter, para conocernos, fue en vano. Porque a veces los eventos de la vida nos sorprenden, sin embargo son pruebas, pruebas que nos catapultan a más. Muchas veces observamos que no es tan necesario hacer muchas constelaciones familiares, sino más bien desarrollar la capacidad de asentir a los eventos de la vida tal y como son, de poder capitalizar cada una de nuestras experiencias a nuestro favor, de poder llevarnos a más a nosotros mismos cada vez. Eso nos hace grandes y engrandece también a la gente que nos rodea. Por supuesto, nos encontramos con nuestros miedos, nos encontramos con nuestros pensamientos que recurren una y otra vez, con nuestras inseguridades. Sin embargo, si esa capacidad interna dentro nuestro está siendo desarrollada, siempre, siempre nos va a mostrar el camino de regreso a casa. Por eso, espacio de vivencia es para nosotros un espacio sagrado, un nuevo espacio sagrado orientado a entrenar esas habilidades, entrenarnos en recurrir una y otra vez, volver al centro una y otra vez, por más dura que la realidad te pueda parecer. Son realidades que creamos, que creamos para aprender, para ser cada vez más suaves, más serenos, que nos permiten también estas experiencias, aprender a disfrutar de la vida, aprender a separar lo que está bajo nuestra responsabilidad y qué es lo que no está bajo nuestra responsabilidad, modificar y está muy bien que sea así. Entonces, presentarte este nuevo espacio a través del cual desarrollaremos muchas, muchas comprensiones durante el año, seguramente, siempre son un regalo. En Tucumán, el 8 de febrero, es nuestro próximo encuentro, el primer taller del año, así que te esperamos ahí, con todo el equipo de Nacer listo, dispuesto. También el 22 de febrero será en Santiago del Estero. También tenemos en Tino Gasta, nuestro espacio de vivencia, que está liderado por Andrea Villarroel. Ella también es facilitadora, excelente colega y amiga, que abrirá el espacio en nuestra querida provincia de Catamarca. Así que, bueno, los animo a pasar por esta experiencia. Para nosotros es fundamental que el conocimiento se aplique a la vida. Esa es nuestra misión, ofrecer un conocimiento en un contexto a través del cual la persona sepa que lo que aprende puede aplicar a su propia vida. Y eso hace una gran diferencia. Gracias. Espero que les guste esta nueva propuesta y los esperamos allí, en Espacio de Vivencia.